Imagínate inhalar un vapor que promete ser menos dañino que el tabaco, pero ¿realmente lo es? En los últimos años el consumo de vapes ha explotado entre jóvenes y adultos, ofreciéndose como una alternativa más segura. Sin embargo, la ciencia nos dice totalmente lo contrario. Por eso, hoy exploraremos cuáles son las consecuencias del consumo de vapes y quédate si quieres saber cuál es realmente el daño que éste produce en nuestro cuerpo. El vapeo se ha convertido en una práctica común especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. Su popularidad ha crecido gracias a la percepción de que es una opción menos dañina que fumar cigarrillos tradicionales. Pero en realidad es esto cierto. Desglosaremos parte por parte cuáles son los efectos a largo y corto plazo referente a los daños que el vape puede producir en nuestro organismo. Todo esto basado en artículos documentados y en investigaciones realizadas recientemente. El vapeo implica el uso de dispositivos electrónicos que básicamente lo que hacen es calentar líquido para generar vapor. Este líquido, conocido como el líquido, puede contener principalmente cuatro ingredientes en su composición. Los cuales son, en primer lugar, la nicotina, un potente estimulante que provoca adicción. En segundo y tercer lugar, el propilenglicol y la glicerina vegetal. Sustancias que ayudan a crear el vapor. Son seguras en alimentos, pero no necesariamente al ser inhaladas. Y en cuarto lugar tenemos a las esencias de sabores. Que esta es una de las principales razones por la cual este producto atrae tanto público joven. Y es la gran cantidad de esencias y sabores que son comercializadas para que se adapten a los gustos de cada persona. Aunque algunos de estos ingredientes pueden ser considerados seguros al consumirse de alguna u otra manera, su inhalación puede tener efectos nocivos principalmente en el sistema respiratorio. Cuando una persona consume BAPE, los efectos dañinos son prácticamente inmediatos. En primer lugar, tenemos a la irritación de las vías respiratorias. Muchas de las personas suelen presentar tos y odinofagia producto de la exposición constante y repetida de los irritantes del vapor sobre la mucosa oral y varínea. En segundo lugar, tenemos los efectos de la nicotina. Esta sustancia afecta el sistema nervioso central, provocando un aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial como una de las principales alteraciones. Además, genera dependencia, lo que puede llevar a un consumo constante del vapor. En muchas ocasiones se ve un patrón bastante definido, donde las personas inician estas prácticas y consumos de forma ocasional. Y producto de la presencia de la nicotina en esta sustancia, se crea un proceso de adicción, donde posteriormente pasa de ser ocasional a ser una costumbre y en ocasiones una necesidad. También encontramos las alteraciones en el sentido del gusto y el olfato. Y es que está bastante claro que a esta exposición constante al vapor va a causar una alteración de la sensibilidad de la mucosa, siendo incapaz en ocasiones de percibir totalmente sabores y olores. Producto de la congestión y el daño repetitivo de las células a este nivel. Estos efectos pueden parecer leves al principio, pero son señales de que el cuerpo está reaccionando a sustancias que no se deberían inhalar. Los efectos del vape, como es de esperarse, no se limitan a lo inmediato. Con el tiempo, el consumo constante va a generar complicaciones y consecuencias que van a ser mucho más graves. En primer lugar, como es de esperarse, tenemos a las enfermedades respiratorias crónicas. En distintos estudios se ha comprobado que el vapeo puede llegar a ser una predisposición para presentar afecciones como bronquitis crónica o asma. Y no es nada extraño, ya que al igual que el cigarrillo, el consumo frecuente va a generar un desgaste progresivo y un daño en las células de las vías respiratorias. Lo que al final termina no solo alterando su anatomía, sino también su fisiología, dejando así como resultados problemas como los antes mencionados. El riesgo cardiovascular, la exposición a sustancias químicas nocivas puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. La nicotina en particular puede dañar las arterias y contribuir a la acumulación de placas de ateroma. Y a este punto está bastante estudiado y destacado para aquellas personas que consumen nicotina de otros medios, como es el caso del consumo del cigarrillo. Está totalmente fundamentado que la nicotina puede estar relacionada a múltiples enfermedades vasculares y cardíacas. Sin mencionar todas aquellas repercusiones que puede tener a nivel del sistema nervioso central, especialmente generando dependencias que crea un ciclo de deterioro constante. Un punto más que destacable es el impacto de la salud mental. Investigaciones recientes han sugerido una relación entre el vapeo y un aumento de los síntomas de ansiedad y depresión, especialmente en adolescentes. Es vital reconocer que el daño puede acumularse con el tiempo y los efectos a largo plazo aún se están investigando. Y queda claro que en un futuro pueden aparecer aún más consecuencias que se relacionen con el consumo del vape. El uso de vapes ha aumentado de manera alarmante entre los jóvenes. Algunos datos claves pueden ser, en primer lugar, la normalización del vapeo. Muchos jóvenes ven el vapeo como una actividad social aceptable, lo que puede llevar a un uso más frecuente. En segundo lugar tenemos la transición al tabaco. Estudios indican que aquellos que comienzan a vapear son más propensos a comenzar a fumar cigarrillos tradicionales. El vapeo puede llegar a ser un escape o una puerta directa al consumo de tabaco en aquellas personas que nunca habían estado expuestos a esta práctica. En tercer lugar tenemos las alarmantes consecuencias en el desarrollo. La exposición a la nicotina durante la adolescencia puede afectar el desarrollo del cerebro, impactando en la memoria, la atención y el aprendizaje. Es fundamental abordar este problema y educar a los jóvenes sobre los riesgos asociados con el vapeo. En conclusión, el vapeo puede presentarse como una alternativa inofensiva al tabaco. Sin embargo, las evidencias científicas y los estudios recientes nos dejan claro que esto es totalmente lo contrario. El consumo de vapes tiene consecuencias muy similares a las del consumo del tabaco. Por ende, cualquiera de las dos prácticas va a tener repercusiones tanto a corto como a largo plazo. Cada vez más, estudios demuestran que el vapeo no es la solución que muchos creen. Es crucial estar informados y conscientes de los riesgos que conllevan. Si bien el marketing de estos productos puede ser bastante llamativo, debido a que cada vez surgen nuevos artefactos con diferentes colores, formas que pueden llamar la atención, sobre todo de los adolescentes. Hay que estar conscientes que de alguna u otra manera este tipo de dispositivos y prácticas va a tener repercusiones en nuestra salud y por ende en nuestra calidad de vida. Si te ha parecido útil este video no olvides darle like y compartirlo y suscribirte si quieres ver más contenido como este. Tu salud siempre será lo más importante y estar informados es el primer paso.